Este domingo 5 de diciembre se llevarán a cabo las primeras elecciones de los consejos municipales y locales de la juventud, comicios en los que los jóvenes entre 14 y 28 años podrán elegir a sus representantes ante los gobiernos territoriales. El delegado registrador nacional del César, César Acuña Vergara, manifestó que en el territorio hay 1.303 candidatos inscritos por diferentes partidos políticos, movimientos y prácticas organizativas. Este 5 de diciembre tienen la oportunidad los jóvenes. Estas elecciones son para ustedes. Son ustedes así como se levantaron el año pasado, donde el país entero se dio cuenta que fueron los jóvenes los que movilizaron el país. Ahora son los jóvenes los que en estas elecciones deben convocarse masivamente a las urnas a elegir a sus candidatos de su preferencia. Además, aseveró que los próximos consejeros serán interlocutores ante las entidades públicas para concertar los intereses juveniles y ejercer veeduría a la gestión pública. Es el punto de partida, el semillero político de los futuros dirigentes del país, del departamento del César. Son ellos aquellos los que tengan la vocación política de servicio, porque van a ser unos interlocutores entre su comunidad y los respectivos alcaldes de los municipios. Sobre las votaciones, Acuña Vergara informó que en el departamento del César se instalarán 522 mesas y 114 puestos de votación, en donde se espera que se acerquen 336.752 sufragantes a cumplir con esta jornada democrática.